Nos dirigimos al mirador de Fafangan por esta calle de casas de madera y antes de que anochezca Fafangan ofrece una de las mejores panorámicas de la ciudad. La palabra Fafangan quiere decir vanidad, pero en esta ciudad tiene otro significado, el pabellón sobre la colina con una vista maravillosa. O sea que aproveche para tomarse un café y observar la puesta de sol. Antes de abandonar Shoder, le recomendamos acercarse al muelle donde se encontrará con este barco, en cuyo interior le espera una sorpresa y le advertimos, no es un tesoro pirata, sino un hotel. Si usted es uno de los que viajan con un presupuesto reducido y quiere seguir en movimiento mientras descansa, su hotel es el Den Roda Batten. Anclado en la unión del lago Malaren y el mar Báltico, este barco es un albergue con habitaciones individuales como las que estamos viendo o para compartir con hasta diez personas, todas sin baño privado. Y es que los hoteles en Estocolmo prueban por qué esta es una ciudad de diseño. Sin importar el precio, las habitaciones son modernas, elegantes y funcionales. En general, el hospedaje es algo caro, aunque existen hoteles de precio bajo y excelente calidad. No se deje engañar por la apariencia de sus calles. En Estocolmo, fachadas antiguas, esconden hoteles a la última. Y no solo en diseño, sino muchos de ellos con tecnología punta. Pues yo he encontrado este hotel en el centro de la ciudad, que es más para los amantes de las antigüedades y del diseño. 12 de las 78 habitaciones del Hotel Hellsten, este es el nombre del hotel, disponen de estufas como esta, para dar un ambiente mucho más cálido a la habitación. Pepe, yo voy a darme un último toque antes de salir. Mientras tanto, ¿podrías mostrarnos algunas otras opciones de alojamiento en Estocolmo? Por supuesto. Si usted se marea en los barcos y busca algo más de aventura, le recomendamos pasar la noche en la cárcel. Somos conscientes de que los espectadores de Planeta Finito no están deseando pasar sus vacaciones entre rejas, pero esta cárcel es diferente. Bienvenidos al hotel Langholmen, el único hotel ex prisión del mundo. Les aclaro, durante más de 100 años fue una cárcel y en 1975, tras la liberación del último prisionero, fue reconvertido en hotel. Las celdas han sido equipadas con baño privado, conexión wifi de internet y televisión por cable. Lo único que se mantiene de su época de presidio es que las habitaciones siguen llamándose celdas. Aunque si usted siempre soñó con ser tratado como una princesa o como un premio Nobel, su lugar de alojamiento es el Gran Hotel. Fundado a mediados del siglo XIX, este hotel tiene el privilegio de ser el elegido por la Fundación Nobel para albergar a sus premiados. Por 5.900 euros, hospédese en la Suite Princesa Lilian de 330 metros cuadrados con sauna y cine privado para 12 personas. Todo esto con una vista privilegiada al mar. Y no se preocupe por los traslados. Pasar la noche en esta suite incluye servicio de limousine y guía durante todo el viaje. ¿Ah? Y también le hacen y deshacen las maletas. Ahora bien, la opción más popular del Gran Hotel son sus paquetes románticos. Concebidos según sus creadores para darle espacio al amor para crecer, el paquete romántico incluye pétalos de rosa en la bañera, cena con velas, entrada gratis al spa y champán y fresas en la habitación. Interesante propuesta, la verdad. La tendré en cuenta en mi próxima expedición a Suecia. De todas maneras, recuerden que aquí está absolutamente prohibido fumar, en todos los hoteles. No lo olviden. Yo sigo, sigo viaje. ¡Suscríbete al canal!